Esto es pa' que suene bien duro en el boliche Y anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Usted anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Esa seducha es de tequila, vamos arriba, comete y hagan fila Que se estén vivas, esa huelga es su saliva, es pastilla prohibida Como no amarras fuego, dedo de ella te convida Esa no es nada que vuelva, es tremenda atredida Y parece de un gotero severo por la avería Yo le incito en el dueño, es tremenda bendiga Una presta que estrella, que corre en la mía Yo que tuve ese sueño, pillarla un día Hace fresquería y hoy esta lucia Anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Usted anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Echale agua que se quema, explotó la rola Parte esa cintura como un chamberlain de pistola La nena la controla, miniando la cola Y aunque no tiene gato, se ruña ella sola Esa no es nada que vuelva, es tremenda atredida Y parece de un gotero severo por la avería Yo le incito en el dueño, es tremenda bendiga Una besta que de ella que corre la mía Yo aprendo ese sueño y ella la hundía Porque siempre quería y hoy esta lucia Anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Usted anda sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola Y aquí pa' allá como si fuera hola, buena noche señora Uh, sola, sola, tan bichifoca y que botó la bola De bandoleros